Bueno, volvemos a los videitos Ah, me dicen que toque mirar la cámara Pero la cámara está muy alta Y yo no me acostumbro a mirar para allá Como que quedo media Incómoda Me quedo fea No me gusta Así que voy a seguir mirando así Porque para mí me es cómodo Bueno, a ver Me he mandado varios mails El primero, me piden La leyenda de la Pachamama Yo no soy Yamana Así que tuve que investigar un montón Para conseguirla y contarles Más de lo que les prometí Y algunas cositas Las voy a tener que leer porque tienen nombres complicados Que no me salen, ¿está bien? Bueno, les conté que vive en el Cerro Blanco Que es el Cerro de Cachi Esto está en Salta, es un cerro nevado Está rodeado por un lago Y En ese lago habita Un toro de astas dodadas Que Brahma Y que Saca unos cuernos dodados Porque bueno Todo es un equilibrio Y el yamanismo también Entonces está La diosa Y el dios Eso es lo que cuenta La leyenda También hay una asociación Que dicen que la Pachamama También se usa Como la Representación De la Virgen Que hay en Catamarca O sea Un sincretismo De lo que era Algo de los pueblos originarios A lo que pasó a ser La cultura De cuando vinieron Los cristianos Eso Dentro de todo lo que estuve leyendo Y También estuve investigando Que Se hacen Unas ofrendas Con Bueno Eso no lo estuve investigando Eso lo Lo vivimos Lo vivenciamos En el ritual Que si quieren ver fotos Pueden entrar a www.elcaminodeladiosa.com.ar Ritual de la Pachamama O sea Dice Pachamama Cuenta Un montón de cosas De la Pachamama Y abajo Hay fotos del ritual Entonces Hicimos lo que se llama Apachata Que es la ofrenda La ofrenda son Tres pierritas Y después Se hizo como En un bol Se le puso tierra Y Le fuimos Ofrendando Cosas Que nosotros Queríamos ofrendarle Siguiendo la rueda medicinal Entonces Hojas de coca Eh Café Por la intensidad De lo que estábamos viviendo Azúcar Por la dulzura Eh Yerba Arroz O sea Arroz Por la fertilidad Eh Bueno Yerba también era Por la fertilidad Pero bueno Cada uno O una pierrita Por ejemplo En el caso mío Yo le di Por el tema De que quería Devolverle algo De lo que ella nos daba De la madre tierra Aire Una chica le dio Porque estuvimos cantando Y le pusimos flores Pueden ver Las apachetas Porque son Muy muy lindas Cada una La formó Como quiso ¿Ya? Y es Un simbolismo O sea Cada una Lo hace Como le nace Y como lo sienta Después averigüé Que hay Tres tipos De pachamama Está la Hanna Pacha Que es La pachamama Del cielo La Caipacha Que es la Pachamama Del suelo Y la Ucupacha Que es la Del mundo Suterraño O sea Que es Según Para lo que uno La quiere invocar Es como una Triple diosa O sea Es una sola Pachamama Pero tiene Tres fases Así que bueno Eso también Es otra cosa Y su año Comienza El 21 de junio Y se llama Chacana O rueda medicinal Y tiene Ocho festividades El 21 de septiembre Es la época De las lluvias El 2 de noviembre Al 22 de diciembre Es la época Del crecimiento El 2 de febrero Es el florecimiento O la Zipacha Es el nombre Que tiene Lo que ocurre Y el 22 de marzo Es la cosecha El 5 de mayo Se encuentra La cruz del sur Que es El eje De la rueda Y que Viene a ser Lo que sostiene A todo A este Sistema De la rueda medicinal No nos olvidemos Yo ya se lo conté En el otro post Pero a lo mejor Se olvidaron Que esta diosa Es una diosa Aymara De los pueblos Originarios Que Están en el norte De nuestro país En Bolivia En el norte De Chile Y en Perú Así que bueno Esto es todo lo que Les pude averiguar En estos días Y creo que bueno Les puede ser interesante Y si no Bueno Googleen muchachos Hasta acá Llegó Todo lo que yo Pude hacer Y bueno Hay fotos De la Pachamama Ahí en la página Que les dije En el Camino de la Diosa Punto con puntuar Así que también Tienen imágenes De la Pachamama Para conocerla mejor Así que Hasta acá Este post Ahora Lo voy a subir Y después Les voy a grabar El del círculo Que les prometí De la Pachamama